Esta casa que vemos tiene un valor histórico y afectivo, una obra de Doña Paula y porque es una de las pocas construcciones que nos queda de la antigüedad. Aquí está la higuera que en realidad es un retoño de la original que Sarmiento escribe en Recuerdos de Provincia. Aquí encontramos centenares de placas, no solo de reconocimiento provincial sino nacional sobre el maestro de América. En otra habitación se encuentra el famoso telar de Doña Paula. En esta casa la habitación más antigua fue construida en el año 1801. Esta casa se construyó en el terreno que heredó Doña Paula de sus padres y fue donde nació Domingo Faustino Sarmiento. Tiene paredes anchas y techos cabreados que lo hacen muy flexible. Por supuesto que le recomendamos que cuando tenga un tiempito junto a su familia se acerque a recorrer estas paredes llenas de historia. Trasponemos el umbral de tierra de esta casona con su patriarcal higuera palpitante y viva y sentimos que de sus muros se desprende el espíritu de este suelo gravío. Miramos conmovidos el telar de Paula Albarracín, telar de la patria, y decimos como en oración las palabras del hijo. La casa de mi madre, la obra de su industria, cuyos adobes y tapias pudieran computarse en varas de lienzo tejidas por sus manos. En este hogar austero nació Domingo Faustino Sarmiento. Quizá mirando estos muebles oscuros y lisos, desnudos como la vida misma, haya escrito aquel pensamiento. Necesitamos hacer de toda la república una escuela, porque de ella parten y a ella vuelven todos los resortes que tiene el pueblo. ¡Suscríbete al canal!